Vox, pero eso lo ha defendido Ciudadanos y el PP en ocasiones, y de hecho la desgrabación de seguros colectivos es una cosa que han implantado ellos junto con Convergencia y Unión. Quiero decir, Vox lo hace con más aspavientos, pero la desgrabación fiscal de seguros sanitarios privados es una cosa que lleva mucho tiempo en el debate público. Eso hay que ser conscientes de que rompe por completo el principio de solidaridad de la financiación de los sistemas públicos, en concreto de la construcción de sistemas sanitarios. La sociedad tan individualista, incluso hasta clasista, cómo puedes convencer al que tiene un seguro y que no necesita como tal la sanidad pública, decir, oye, tiene que haber sanidad pública porque hay gente que no puede permitirse lo que tú tienes. El mayor enemigo de la financiación solidaria y de la credibilidad del sistema sanitario público es un sistema sanitario público mal financiado, mal gestionado y con malos resultados en salud. O sea, los sistemas sanitarios fuertes, sistemas sanitarios verdaderamente universales en los cuales el funcionariado, la clase política, Muface, Mugeju, Isfa, los jueces, todas las élites funcionariales y no funcionariales del sistema utilicen ese sistema. Es como lo que decía, no sé si fue un primer ministro sueco o de algún país nórdico, que decía que un país desarrollado no era aquel en el que todo el mundo, o un país rico no era aquel en el que todo el mundo podía utilizar su coche para ir donde quisiera, sino que era un sitio en el que todo el mundo utilizaba el transporte público para ello. Es decir, una sociedad verdaderamente desarrollada, verdaderamente rica, será aquella que tenga un sistema sanitario público que todo el mundo quiera utilizarlo y no solamente para aquellas cosas graves. ¿Y cómo se hace eso? Pues yo creo que una de las políticas fundamentales sería conseguir una universalidad real, pero verdaderamente real. España no creo que esté en ese punto en el cual hay otros países como por ejemplo Canadá, en el cual los seguros privados individuales están prohibidos. Ahora mismo aquí, con el equilibrio de fuerzas que tenemos, es una cosa que podríamos ver como deseable, pero que no hay el entorno de relación de fuerzas en el cual eso no supusiera una hecatombe o que no pudiera ser contraproducente incluso para los discursos de desarrollo de lo público. Pero está claro que creo que hay que tener claro cuáles son los principios fundamentales del sistema sanitario público, uno de ellos es su financiación solidaria y por ello hay que rechazar de pleno cualquier iniciativa relacionada con generar desgrabaciones de forma que haya gente que se vaya saltando del barco y por otro lado hay que ser consciente de que en muchas ocasiones ese tipo de discursos son discursos que están promovidos por fallos en el ámbito de lo público, que es el que solucionarlo y que no lo van a solucionar aquellos que han llevado al sistema sanitario a esta situación actual.